Hola, hola, hola Soy un machote, sí, soy un machote Por supuesto, sí, desde luego Y voy a... ¡Oh! Voy a... Me cago en la noche, ¿en serio? ¿Me vas trepiendo todavía? Vale, ya Vale, esto Eh, Pokémon Enmeralda Random Lock No, es un random lock Por ahora Por ahora, ¿vale? Por ahora Y yo Vale ¿Me voy a poner rápido? Sí Porque si no... No Está randomizado La gente y esto es mi equipo No está mal, ¿eh? ¿Por qué tienen ese nombre? A ver, me lo muestro Son... Seis Todos Este juego... Este... Sí, este juego Está más... Está más trucado ¿Que qué? Si no... Obviamente ¿Qué? 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 Vale, vale Falla mío ¡Falla mío! ¡Mierda! Ahora todo el mundo ha hecho mi contraseña ¡Nos jodan! ¡Nos jodan! Bueno Oh, ni lo pino Otear Ah, los ataques Eso no es normal Yo por la... Yo no soy único ¿Vale? ¿Vale? O esa es la cosa Eh... Nada más que era eso Me llamo Hothelin ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Ah, claro Ah, claro Quiero hacer la oportunidad de montar un buen jaleo Eh... ¡Jale! Uh... Eh... Frantiago Forever Wow, rápidas Wow, finy 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 Aquí no puedo moverla Noop Noop Si, estoy grabando es súper tarde Y mañana tengo colegio ¡Oh! Si, probamos eh Uy, perdón Perdón, se me ha escapado una palabrota Lo siento mucho Lo siento Pues eso Eh, si es un machote Salgo sin guardar Estos son los juegos que tengo Eh... Islas Doradas A Grey Que está buggeado Otro Grey Eh... Crash Que está guay Light Platinum Liquid Crystal Que creo que está buggeado Eh... Menada Random Que es el que he puesto ahora Pongo un Glaze Que me lo pasé aparte Glaze randomizado Que es el que estoy jugando ahora Pongo un naranja Pongo un cristal Amarillo Azul Dark Violet Que tiene una pintaza Pero está en inglés Si estuviese en español Pfff... Sería la polla Oro Oro Plata Rojo Eso está... Eso solo se puede jugar en... My old boy Esmeralda Rojo fuego Guarderos Héroes Que está guapo Tiene una pintaza Tiene una pintaza Y rojo random ¿Y eso? Pongo un shuffle ¿Claro? Claro Eh... No te voy a enseñar mis jueguitos No, pero voy a hacer un poquito de... Para que veáis Como lo tengo Aquí 13 milita de Vodafone Porque es Vodafone Porque es Vodafone Aptoide Para bajarme Los Finites as Freddy's Los primero Para bajarme estas dos cosas también El My old... El My Boy y el My old boy Porque si no, no los podría tener Clasesclan DrashRacing DrashRacing está pirateado Bueno, hackeado Fotogrid Y Editor Que son para Editar los vídeos Más o menos Twitter Que me podéis seguir Perdón, lo siento Es que se me escapa, me sale solo Me sale de mi adentro Pogtype Que es una pedazo No te enseño Raque para echar en los juegos Que no se puede jugar así Por fin No pasa nada Hay confianza ¿Eh? Maybe later A ver los parches Cerrar este cuadro de diálogo Para evitar spoilers Si, hombre, un apoyo Uy, perdón No hay imágenes Que es de la forma Lola ¿Vale? Arranca Iniciar Porque no es inicial Imágenes brillantes Toda la forma de Lola ¿Vale? La cuestión es de Pokémon Atanzada Inicial Puede tocar en cualquier foto De Pokémon Para ampliar la pantalla completa Nota Este Pokémon No se incluyen En la otra En la otra En la otra Fección Hasta que los juegos Se libra Por ahí Puede Dex Arroba Gmail Punto Com Punto Punto Com Punto Punto Com Punto Com Esto Uy de rojo de rojo macho freaky pikachu y el gato y se ven azul la brasi es normal y los burros son todos legendarios negarra y cuasa negamito y geratina formoreje en juego tecron y y tal nuevamente son estos asensos ahora con fado garra de dragón vuelo nuevamente rayo ferro la sombra golpe en brío garra de dragón garra hombre de tierra viva fuerza de vuelo rayos lanzallamas rayos fusión ataque bulgur enfado el garra de dragón y a la mortífera juego sucio vuelo y golpe fantasma no está mal no esto es la hostia la hostia la hostia en verdad no nada encima que hay dos cosas buenas buenas y malas pero buenas la mayoría y eso eso es lo que tengo no tengo no tengo gran cosa con este lo que grabo movicen que se puede descargar gratis en play store estoy haciendo spam de pelotas no he dicho te cojones porque suena mal pero no podría haber hecho perfectamente y eso no tengo puesto el wifi porque si no no me va no me va esto no puedo grabar con wifi pues lo hago sin wifi y sin datos claro y entonces pues aquí lo que deja me parece a mi me parece a mi esto ha sido una especie de unboxing de mi móvil más o menos más o menos más o menos más o menos pues aquí lo que deja que son ya en verdad en ocho minutos guapo perita perita pero no es merecido así que adiós adiós